El agradecimiento a la gente, al club Gimnasia Grima La Plata. En una situación deportiva, donde lo necesitaban, como se necesita cualquier técnico. Porque muchos clubes dicen, vamos a poner un exjugador nuestro para aguantar el temporal. O sea, es legítimo lo que hizo Gimnasia, de contratar a Maradona. Pero de verdad quiero agradecerle a la gente de Gimnasia, desde este afuera, de uno, porque lo hizo ir a un entrenamiento, lo hizo vivir, porque yo creo que lo hizo vivir otra vez el fútbol. Venía de México, pero lo hizo los jugadores, la pelota, el olor a césped, pero no de un country. El olor a césped del botín de los jugadores, del pantalón corto. El perfume de fútbol. Ahora mirando para atrás, mirando para atrás. Eso nos llevó a la emoción de todos los clubes. Daría la impresión que todo eso fue premonitorio, todos los homenajes. Por eso la Gimnasia, yo de verdad, hay que estarle muy agradecido a Gimnasia Grima La Plata. Porque pusieron las agallas para contratar a alguien que algunos tenían duda, de cómo iba a terminar, si iba a ir o no. Y Gimnasia apostó directamente. Y en ese tiempo le pudimos devolver un poquito. Un poquito de todo lo que nos dio. Yo creo que otra vez, ese fue un fenómeno que excedió a lo futbolístico. Si nosotros decimos que Diego fue, uy, mirá, el director técnico de Gimnasia, estamos desviando la mirada y nos estamos haciendo... Pero a los jugadores les valió, ¿eh? Absolutamente. A los jugadores les valió. Y al club les valió. Es como lo de Newell's cuando decíamos que jugó cinco partidos y está en la historia. No hay que caer, ¿sabes qué, Dani? No habría que caer porque para Gimnasia fue una necesidad llevarlo, porque cualquiera puede pensar, che, lo usaron. No, 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 lo necesitaron. No, 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 lejos, lejos. Algunos pueden pensar así. No, no, no. Y algunos pensaron así. Sí, allá ellos, pero yo iba por otro lado, Mariano, porque... A ver, hubo una enorme generosidad, porque yo decía... Hay una frase, Maradona aún no estando del todo bien tenía esos momentos de brillantez y a Lucas Leach le dijo, gracias por ayudarme a ayudarlos. O sea, era un ida y vuelta. O sea, Maradona le dio a Gimnasia todo lo que le dio, que es volver a ubicarlo en ese lugar preponderante de la noticia y demás. Y Gimnasia le dio a Maradona que por un rato volviera a sentirse querido, y más importante que querido, requerido. O sea, que alguien necesitara a Maradona. Un servicio. Yo vengo diciendo en estos días, porque fue lo... Para mí es lo más tremendo, porque la salud de Diego se venía deteriorando, pero era una cuestión más de sensibilidad, que es que Maradona ya no se sentía Maradona. O sea, Maradona nos dejó creyendo que tenía que hacer más cosas para ser Maradona. Y Maradona es Maradona por lo que ya había hecho, no necesitaba hacer nada más. Pero pedirle a Maradona, pedirle a Maradona que sea lo que yo quería, como decía hoy, con una... Por ahí, de buena manera, pero... Él quería otra cosa. Yo no quería que sea técnico, no quería que se expusiera, no quería que la gente lo viera como lo vimos el primer día, por ejemplo. ¿Y él qué te decía cuando vos le planteabas? No, como dijo cuando fue lo de la selección, y yo tampoco quería que fuera técnico de la selección, y me dijo, y dijo, y lo dijo públicamente, a mí no me importa que se me aboye la corona. Pero él lo que necesitaba es que alguien lo necesitara. Y ahí estuvo Gimnasio. Y ¿sabés qué vos decías? Ojalá lo viera esto. Lo vio. Y eso es lo que le dio Gimnasia. O sea, cada visita a un estadio visitante, donde competían a ver quién le hacía el homenaje más grande, era un homenaje en vida espontáneo, no premeditado. Que lo había tenido hasta este momento. No fue, hagámosle el partido homenaje a Maradona. Entiendo más, porque uno va razonando cosas. Él pudo haber esperado, si alguien se atrevía a un equipo más grande, hasta soñar con Boca, ¿no? Y el tipo dijo, le voy a poner el pecho a Gimnasia, ¿no? Porque la verdad... En la situación que estaba, no era fácil. No tenía vínculo. Claro, ¿qué vida futbolística tuvo Maradona con Gimnasia? Alguna vez fue a ver a Timoteo que lo quería. Si te pones a pensar, decís, Bilardo, estudiante, hasta si querés empezar a relacionar, por Carlos... No coincidía. No coincidía. Con lo que dice Dani, asocio lo que decía Mariano. Que la película empieza ahora, con ese amor, con este amor que estamos viendo, es inentendible y doloroso que Diego haya terminado, se haya muerto solo. Y cuando digo solo, digo sin las hijas. Eso es lo que... Eso es inentendible y doloroso. Y en algún momento habrá que ver cómo fueron esas últimas horas, esos últimos días. La falta de afecto no lo dejaban ver a gente que estaba ahí. Eso es lo que yo me pregunto, Leo, Bambi, muchachos. Eso es lo que a mí me va a quedar. Y lo digo desde el corazón, no lo digo desde el ámbito periodístico. Me importan tres belines, las tapas de los diarios y Maradona. Las primicias. No me interesa. Yo quisiera que... Porque yo tengo la imagen... Ayer hablábamos, que debe ser porque estamos grandes todos, ¿no? Con hijos. Sigo viendo esa imagen de todos los reportajes de Diego Dalmillanina. Bueno, Dani, vos lo recontraviviste. Sigo viendo esas... Hasta reportajes futbolísticos de las dos nenas en los brazos, una de cada lado. Que son las mismas mujeres hoy, ellas, que por qué no pudieron vivir todo este tiempo entrando a la casa, no casa, qué importa si... Que le llenaron la cabeza a Maradona, que Claudia, que... Mirá que... Están con Claudia y ustedes que viven este litigio. No sé, por eso va a ser interesante que ojalá den la cara los que la tienen que dar, ¿no? Y con un agravante. Los que cambiaban los números de teléfono, los que cerraban con candado la casa. Cada semana le cambiaban el teléfono. Esta película que vos decís que usted dice que empieza puede ser de terror, ¿eh? Sí, y con un agravante. Pero no la quiero desde el morbo, ¿eh? No, no, no. Yo quiero desde la justicia para... Desde la claridad. No la conozco a Claudia así, me parece una señora encantadora. No conozco a las hijas, pero yo por ellas quisiera que se pueda resolver esto no desde el morbo, desde la... Desde el corazón. Desde el corazón. Sí. No, no. Desde el corazón. Desde el corazón. Sí. De edad. Desde el corazón. Soy como después de artsítico. Gracias por ver el video